¿Qué tal amigos de Pacto Caballero? Sean bienvenidos un día más a un video más en este su canal. El día de hoy vamos a platicar de un tema que nos tiene consternados, enojados, frustrados y creo que algo impresionados, ¿no, Robert? ¡A Robert! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, Robert? No lo sé, me trajeron a base de caños otra vez. Pero espero que sí me den el dulce que se están comiendo producción. No, no va a haber dulce para ti. ¡Qué tristeza! Pero el día de hoy nos acompaña Robert después de tanto tiempo. Ayer, Ronaldo, un servidor. Vamos a hablar de un tema muy interesante y es que la Liga MX ha tenido problemas de seguridad en los últimos, vaya, en los últimos meses, en los últimos años. Yo debo de decir que ya es algo sistemático, desafortunadamente. En algún momento eran hechos aislados y desafortunadamente se ha trasladado hacia afuera de las canchas. Habíamos visto que en los tiempos de nuestros papás y nuestros tíos o nuestros primos más grandes y hermanos como yo, se veía la violencia dentro de la cancha. No sé si te recordarás las campales de, no sé, Cruz Azul León, los mismos Chivas América. Sí, sí, sí. Que todos los Neza por ahí también estuvo implicado en algunas campales hasta con una selección ahí que hubo una vistosa. Ah, sí, sí, sí. Pero ahora desafortunadamente tenemos que hablar de problemas fuera de la cancha. Las aficiones han tomado demasiado en serio su afición a los equipos o no sé si eso llamarlo afición. Pero hemos tenido desastres, por así decirlo, malos tragos para el fútbol mexicano y en general para el país que se han trasladado a un deporte que por lo menos yo quiero mucho y que se mancha con este tipo de acciones. Pues en general creo que el aficionado se impregna, ¿no? Sabemos, por ejemplo, tú le vas a Chivas, yo le voy al Atlas. Mucha gente en la calle, si ve a un acérrimo rival, pues lo primero que quiere hacer es romper la madre, puede mentarle a su madre, lo que sea. Pero eso ya es muy triste, ¿no? O sea, como por impregnarte con unos colores o con algo, ya sientes que tienes todo el derecho de pasarle por encima los derechos humanos de cualquier otra persona. Sí, sí, sí. Y lo dijiste medianamente metafórico, pero no. Y de lo que queremos hablar es el primer antecedente que tuvimos en el partido hace un par de días. Ah, sí. En el Santos-Monterrey. Que desafortunadamente salieron lesionadas un par de personas. Y fallecida una persona. Y fallecida una persona. Y que parece ser que la liga y las mismas personas no están dando nada de su parte por mejorar estas condiciones o por erradicar la violencia. Lo pasó con las barras, que fue una medida de la liga MX para eliminarlas. Estas barras y estos grupos de animación que se quieren mantener con sus casicazgos. Porque además son un coto de poder muy impresionante que manipulan a los equipos para que les den entradas. Sí. Este, para que si no se les echan encima. Güey, pues es que viéndolo más general, hay gente que vivía de eso. Vive de eso. Vivean de eso porque el club te daba 200 entradas en cierto precio, lo revendían, de eso vivían. Así es. Se iban al estadio y pues ahí hacían sus desmadres. La liga MX, a raíz de lo que pasó en el Atlas, Querétaro contra el Atlas, decide eliminar las barras, al menos de visita. Que para mí es una buena medida, porque para empezar ni siquiera deberían de existir. Algo que te fomenta la violencia en un partido de fútbol no debería existir. Oye, pero ¿te acuerdas de, digo, recordando esos mensajes del Estadio Jalisco como de, le pedimos a la barra visitante que se quede tres horas después del partido, ¿no? Ah, sí, los encerraban, güey. Los encerraban las autoridades, ¿no? Sí, pero ¿qué tan normalizada estaba la violencia en ese entonces que normalizábamos tanto que el hecho de que tuvieran que esperar ciertas personas a salir tres horas después de un partido de fútbol? Que ni siquiera sabe si tienen que tomar un camión o yo qué sé, pero tenían que esperar. Imagínate en el horario de nueve a once, ¿no? Que de repente le decían a la barra, digo, estoy exagerando las tres horas, pero efectivamente de repente eran quince minutos después del partido, ¿no? De repente eran partidos que parecían tan, tan agresivos, este, que les dejaban dos horas de estrellas hasta de reírse en el mismo estereo. Como de, les pedimos dos horas más y ok, pero es normalizar, como tú dices, es de que bueno, ya lo tenemos, entonces vamos a tener que generar medidas y muy leves para esto. ¿Qué ha pasado? Que por lo menos para mí me parece que no se radica la violencia y por lo menos dentro de los mismos equipos porque son medidos de diferente manera. ¿Algo? ¿Cómo puede decirlo? Y lo digo muy, muy rápido y, y con el, con la disculpa de mi amigo aquí atlistas, el mismo Atlas Querétaro, ¿no? Este, como al Querétaro lo, lo acabaron, este, como dos años, no tenía afición y todo. Sí, un año sin, sin poder abrir sus puertas y tuvieron que poner más patrocinios incluso a las playeras, ¿no? De por sí, ya parece el Checo Pérez. El Pedigree Football Club. Y al otro grupo que, que es un grupo poderoso económicamente dentro de la liga, pues no pasó a mayores. No, no pasó nada. Este, pasa lo mismo ahora con que curiosamente, pues, otra vez está implicado el grupo Orlegui. Otra vez Orlegui, pero, güey, a ver, también eso también, es decir, Orlegui no fomenta violencia. Grupo Caliente tampoco creo que fomente violencia. Pero puede que evite cosas, ¿no? Pueden evitar cosas, pero ¿hasta qué punto? Porque platicábamos fuera de cámaras, o sea, otra vez Orlegui, otra vez Al Santos, fue al Atlas, Atlas también tuvo ahí problemas con su barra, donde interiormente se agarraban a golpes. Oye, pero el Atlas, a ver, el Atlas hace como unos meses se agarró a golpes que en un partido de leyendas. Era, era lo que iba, pero es que ahí también es el problema. La barra 51 tiene como cuatro secciones, y de esas cuatro se pelean porque a unas sí la dejan acreditarse y a otras no. Se los juntas ahí en el estadio 3 de marzo, partido de leyendas, y se agarran a golpes entre ellos. Es ridículo, las barras tienen que desaparecer, sí o sí. Sí, yo no estoy de acuerdo. Ahora, también otra cosa, yo en el partido del Atlas contra el Necaxa, que fue en el estadio de Victoria, me tocó presenciar, bueno, no a mí, no lo vi, pero sí pude escuchar dentro del estadio que decían que ya se estaban agarrando a golpes afuera. Sí, sí, sí. Con gente adentro del estadio se estaban agarrando a golpes afuera, agarraron dos, tres, incluso hay un video de una aficionada del Atlas que dice, yo no hice nada, y hasta lo sacan del baño, güey. Nos puede parecer gracioso, pero estás en un barecito que está a las afueras del estadio. Sí. ¿Estás echando chela, estás agusta, estás viendo un partido de fútbol y se te ocurre ahí armar tu desmadre solamente porque vas a desquitar tus frustraciones personales? Eso también no se vale. No. ¿Por qué? Porque yo vi muchas familias, güey. Yo iba con mi familia, cabrón, o sea. Y tú eres un niño. Y yo soy un niño de apenas 18 años, ¿no es cierto? Llevabas tu paleta. Llevaba mi paleta total de la chilindrina, güey. Pero pues no se vale, güey. O sea, y también perdió el Atlas ese partido, y yo estaba, pues sí, sí te agüitan, ¿no? Pero había aficionados del Atlas, güey, que les mentaban a su madre, así era. Aquí, de cerquitas a los de Necax, es decir, que chinga tu madre tú, güey, chingas a tu madre. Es como, cabrón, ¿qué te ganas, güey? Al contrario, si ganó el equipo rival, haz compas, acércate. Bien ganado, güey, chingón. Hubo gente que sí se acercaba y, no, eso es todo. ¿Desde dónde viene? ¿En Guadalajara? No, qué chido, güey, la neta. Entonces, los esperábamos, o sea, los buenos somos más, pero a veces la raza. Se mancha, se mancha por pocos. Se pasan por pocos, y es como, ¿qué necesidad? Y hablamos de un Atlas de Necax de jornada uno, cabrón, no mames. Y lo más feo es que no se mancha por pocos. En realidad, por esos pocos pones en peligro a los demás. A los demás, pero qué tan inconsciente eres o qué tanto te tiene que, qué tan poco te importa tu propia vida como para querer poner en riesgo a los demás solamente porque estás enojado. Pero yo voy a mencionar aspectos que digo, ¿qué está pasando con la Liga MX y fútbol? Pero no das un espectáculo específico. No. No tienes jugadores de calidad dentro de la Liga. Los que están de calidad, pues son pocos y parece ser que son binomios y parece que se van a llevar la Liga y la van a atrasar. No puedes ir a los estadios porque son caros. Muy caros. La salida del estadio te sale aproximadamente mil pesos por persona. Sí. Entre la chelita, entre el camión, entre el transporte. La maruchitan que te chingas. La maruchitan, entre la sopita, la papita. Y además le agregamos que alejamos a las familias o a las personas del mismo fútbol. Porque no puedes ir, porque no te sientes seguro. Me parece un programa gravísimo que lo tendrían que ver los directivos de la federación de manera inmediata porque si no, también estamos a nada de un mundial que se va a realizar algunos partidos en México y no sé qué vaya a pasar. Vamos a tener estos mismos conatos de inseguridad dentro de los aficionados que vengan en el mundo y puede tener hasta un tinte de desgracia. Me parece gravísimo. Y digo, también, digo, México es un país que actualmente atraviesa por una crisis de seguridad muy cabrona, güey. O sea, la verdad. Se traslada. Se traslada a eso y hace de este fútbol, pues, más ameno, ¿no? A final de cuentas, no, los clubes nos alejan de la disponibilidad que tienen de ver el fútbol los aficionados porque ya tienes que pagar una suscripción a tal chingadera, cien pesitos. También en la tele. En la tele lo alejas. En la tele lo puedes ver. O sea, quieres salir a unas salitas y ya te vio un güey feo que nomás te vio con la playera del equipo adverso y ya es como que, ay, ya no. Ya ni siquiera poder ponerte la jersey de tu equipo favorito. Porque ya te gritaron chingaderas en la calle. O sea, es como, pues, ¿qué tanto estamos mal nosotros los aficionados? Porque sí, hay gente que sí, por ejemplo, critica mucho a Grupo Orlegui, Grupo Caliente, que siempre ustedes. Tú eres uno de esos. Sí eres. Pero, a ver, Orlegui puede aumentar la seguridad del Estadio Jadisco. Y debería, además. No, y ya lo hicieron. O sea, los policías son muy rigurosos en el Estadio Jalisco. Me parece una muy buena medida porque yo lo comparaba con unos compañeros hace unos días y una compañera decía, yo quiero llevar a mi hija al estadio porque quiero que vea el fútbol, quiero que vea a las chicas jugar porque el que es el femenil. Y empezamos a decir, oye, pero ¿cuál? ¿Al Acron o al Estadio Jalisco? Y era como, no, al Jalisco creo que no, ni de pedo, ¿eh? Porque creo que ahí pasan cosas raras y la afición, ni un Chivas Atlas, no sé, no puede ser, no, pues mejor al Acron porque efectivamente tiene un poco más de condiciones de seguridad. Sí. Y sin problema, yo lo digo, hay gente que yo he visto en el mismo Acron y pues empieza a gritar y casi, casi ya lo sacan. Ya lo sacan a la chingada. Entonces, en el Estadio Jalisco también pasaba de que había afición que sí inventaba la madre o que si te veían, pues vaya, gritándole a otro aficionado directamente. Iban y te sacaban y mucha afición atlista tóxica, pues sí se mete contra los policías, pero hay un protocolo. Total. Y antes de entrar te dicen, permanece sentado en tu lugar, no te vas a mover de ahí, está prohibido gritar o atentar contra esta afición y reniegan todavía. Entonces, es como de que, ¿quieres ir a una batalla acampal? Pues vete a otro lado, ¿no? No, y también los protocolos que también son prehistóricos, ¿no? Porque, y hablo de prehistóricos, porque también algunas autoridades son cavernícolas. Ah, no, claro. O sea, de eso siempre va a haber y hasta en la calle. Digo, evitando el tema de que, pues, si no haces un desmán, pues no hay problema, ¿no? Pero, está bien, se te pasaron las copas, un desmán, pues oye, te saco y te pongo en un lugar, o sea, donde ya te puedas ir a gusto, tú, en lo que sea, ¿no? Pasa que hay hasta actos, este, golpes. De prepotencia, ¿no? De prepotencia, este, hasta de sustracción de pertenencias, ¿no? Ah, sí. Y los dejan ahí. Los policías también, no, no soy tan antisistema, pero a veces sí los policías suelen demostrar algo de abuso de poder. Y ni siquiera tienen capacitación en las autoridades para, para manejar a un estadio de treinta mil personas que también es un problema. Pero, ¿qué autoridades contratas, no? Por ejemplo, en el, en el Querétaro Atlas, la seguridad fue de una empresa privada. De esas que te pagan trescientos pesos al día y te dan de comer. Y traen a la sortera. O sea, no manches, que, que ni siquiera te dan, bueno, ni, ni te capacitan para un evento así. Y ahora, la policía municipal, pues sabemos que traen otro tipo de protocolo y ellos pueden abusar de su poder porque al final de cuentas son policía municipal o, o policía estatal. Es decir, guardar el orden al final. Guardar el orden es lo que buscan, pero, pues, difieren mucho con el espectáculo que es, no sé, güey. Pero, ¿qué sería, qué sería para ti, Eddy, para mejorar esta situación? Porque realmente, a mí sí me daría, por ejemplo, miedo ir con mis sobrinos al estadio de repente, decir, ay, ¿para dónde me hago? Este, si hay una bronca, ¿qué hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Se intentan erradicar las barras? Hay un avance, pero parece que sigue pasando lo mismo. Este, el Fan ID, que. Ah, sí. Además, el Fan ID es una cosa bien rara porque, más que facilitar y todo el tema, hace que los equipos entren al estadio 20, 30 minutos después del pitazo inicial porque se retrasa todo, parece ser que ya está hackeos en la situación del Fan ID. El Fan ID al principio sí costó, después ya se adaptaron. Ya. Digo, tú tienes Fan ID, ¿no? Ya, sí tengo. Yo también lo tengo, por ahí, no tiene mi familia, ya lo tienen también mis amigos, pero, pues, sí, sí hackean esa madre, güey, para entrar. Hay un, hay una... Y aparte, ¿qué necesidad, no? No, mira, hay un pseudo aficionado del Querétaro de estos que fue al acampal de, de, contra el Atlas, que no sé ni por qué está en, en la calle libremente diciendo su opinión en diversas entrevistas, que el vato dice que es bien fácil hackearlos y, pues, se mete el grupo de animación, se meten por separado, se juntan ya en el estadio y, pues, ahí arman su desmadre. Aparte también... O sea, todos se llaman Juan Sánchez, ¿no? Sí, todos se llaman Juan Sánchez y, pues, así como que la autoridad, digo, ah, pásate, 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 arre. Y también, ¿en qué condiciones van? Porque hay aficionados que andan echando chela afuera, ya entran calientitos adentro y no sabemos, ¿no? Claro. Que eso tampoco lo pueden controlar a los clubes, güey. Oye, pero también estamos hablando del extremo de que ya no hay alcohol en los estadios, que me parece también que, que, que sería una barbaridad. Pura cero. O sea. Así sin alcohol. Pero me pareciera una barbaridad encerrar la libertad de las personas de que, pues, ni siquiera puedes decidir si quieres tomar o no. Por... Me parece... Pues, es que por pocos perdemos muchos, güey. O sea... Yo perdería mucho. Tú estás enfermo, bro, de alcoholismo. No, pero... Sí, un poco. No, pero la verdad que, 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 que feo, que feo que tengamos que hablar de estos temas, pero me parece que no lo podemos dejar de lado. Este, casi siempre nos estamos peleando, pues, de Chivas América, Atlas, este... Pero esta vez me parece que sí es un buen mensaje para, para dar a nuestro público de que si van al estadio, si están en su casa, si están en unas salitas, vean el, vean el fútbol como lo que es, un deporte y... Un deporte ya, una afición. Y algo para divertirnos. Nosotros aquí venimos, grabamos, cotorreamos. Solamente nos hemos golpeado dos veces. Ya, dos veces. Pero, pues, eh, todo bien. Nada más, pues, el Eddy ya saben cómo es. Pero no, veanlo así y que, que la, que por lo menos la, la inseguridad no, no se pase a, a un deporte que es tan bello como el fútbol. Pues, es que no vale la pena, o sea, simplemente ustedes vayan, diviértanse, sí, lleven a sus familiares, lo que sea, pero si hay un güey gritándole lo que sea, autoridades, hay, o tienes que haber, antes que tú, entonces, mantén la cordura, recuerda que los buenos somos más, acuérdate que la vida está hecha para ser amigos y punto, ¿no? Creo que hay que disfrutarlo así. Qué filosófico, Eddy. Sí. Muchas gracias. Ya voy a abrir mi podcast de filosofía, güey. Muy bien, me gusta. Sí, gente, no se peleen, por favor, y mis condolencias a toda la familia de esta persona que echaba el viaje, o sea, sí viste esa nota, la señora, o sea, muy emocionada por echar viaje, por ver a su primer viaje, era su primer viaje, hasta dijo, el primero de muchos, ese ejemplo nos tiene que servir a todos para aunque sea se nos ablande un poquito de corazón, un freno, un freno de verdad, porque también, digo, entiendo que haya pasado cosas terribles en el estadio Querétaro Atlas, pero a ver, banda, no se vale que se burlen de ese tipo de cosas, güey, o sea, también hay que ser un poquito empáticos, ¿no? Digo, 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 ¿o no? Sí, sí, sí. No, 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 es que. Una cosa es la carrilla y una cosa ya es meterme con eso. Me da muchísima risa ese tema de que, digo, parece ser que es una naturaleza del mexicano el burlarse de la tragedia, pero sí me parece que algo, o por lo menos algunos que nos gusta tanto el fútbol, no nos gusta ver eso, no nos gusta ver ese tipo de cosas, este, no nos gusta ir con miedo a los estadios, no nos gusta ir a las alitas, como dice, con miedo porque no sabes con quién te vas a topar, este, pero por lo menos intentemos que los estadios, que el lugar en donde veamos nuestro querido fútbol, sea un lugar seguro, sea un lugar de pasión, pero que al final del día la armonía estadual es la que reine. Exactamente, recuerden, enamorado siempre de los colores, nunca de los enemigos o esas cosas violentas, que nos hacen ser violentos. Así es, entonces, ¿qué pacto tan raro? ¿Qué pacto tan raro? Es que tocó, tocó reflexionar, ya, ya tocaba, ya tocaba. Ya tocaba, bonito, ya, pero bien. Tranquilito, ahí luego nos vemos en la semana con más contenido para todos ustedes, recuerden suscribirse, dejarnos su comentario, dejarnos un like, compartan porque ya estamos metiendo de más producción. Sí, pero también sí pueden, no sé cómo, les digo. Pero, déjennos de. Mi cuenta de banco. Porque sí, estamos pobres, no, no es cierto, ya, nueva producción, todo, muy bien. Coméntenle a Robert, dígale que venga más seguido, ¿no? Sí, o sea, este, se hace mucho de rogar, anda igual que cierto viejito de 35 años que no más. Vengo 33, pero está bien. Yo hablo de chicharito, güey. Ah, bueno, eso es, en otro capítulo lo vamos a ver. Ahí está. Nos vemos, hasta el próximo video. Chao. Adiós. Cortes. 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 Cortes.